Quiero agradecer a Dios por darnos este momento para compartir el acto inaugural de la Asamblea Legislativa 2020, aunque esta vez lo vamos a celebrar de una manera especial. Señor Presidente de la Honorable Cámara de Representantes de la Provincia, Ingeniero Carlos Rovira, señor Vicegobernador de la Provincia de Misiones, doctor Carlos Arce, señores diputados provinciales, legisladores nacionales, señora Presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Poder Judicial, señores intendentes, Fuerzas de Seguridad de la Provincia, de la Nación, pueblo de Misiones, querido pueblo misionero. Vengo a honrar el compromiso establecido por nuestra Constitución Provincial de presentar el Estado de la gestión en un tiempo signado por circunstancias extraordinarias en el mundo. En este contexto, quiero agradecer el acompañamiento permanente y la gestión incansable en un ambiente de concordia y solidaridad, siempre al lado, facilitado por el liderazgo de nuestro conductor, el ingeniero Carlos Eduardo Rovira. Hoy nos toca vivir circunstancias muy difíciles. Estamos ante la presencia de una pandemia que está marcando a fuego el destino de nuestra humanidad. Ahora, miramos al mundo con asombro, con estupor, sin comprender aún los alcances reales de este fenómeno que ataca no sólo a nuestra salud, sino también a nuestra economía. Pero sobre todo los principios básicos que tenemos los seres humanos, que es organizarnos en comunidad. Hoy me encuentro aquí, en estas épocas inciertas, con la obligación de recordarles a todos los misioneros que siempre, pero siempre, hemos estado a la altura de las dificultades y hemos salido fortalecidos de las mismas. Es tradición en este discurso inaugural enumerar todos los logros de nuestra gestión en materia de economía, infraestructura, emprendimientos. Pero es indudable que hoy la realidad nos demanda menos inventario y más acción. En este discurso voy a hablarles como misionero, como un argentino que ama a su tierra y a su patria. En estos tiempos difíciles, y no me canso de repetirlo, difíciles, necesitamos hablarnos con sinceridad y desde el corazón. No obstante a esto, brindaremos el detalle pormenorizado de las obras, de las acciones de gobierno, de todo lo que venimos haciendo, que estará en un apartado especial en la página web del gobierno provincial y se podrá consultar allí todas las acciones. Somos una provincia con un futuro lleno de esperanza y es por eso que quiero aprovechar este valioso tiempo para reflexionar sobre cómo los misioneros afrontaremos los problemas que esta vez se nos presentan. Hoy, sin lugar a dudas, tenemos enfrente obstáculos de proporciones históricas. Pero quiero decirles que todos nosotros contamos con un refugio, con una protección que nos va a permitir transitar esta difícil realidad de la mejor manera. Nuestra protección son las políticas públicas implementadas por este gobierno, con bases sólidas, con bases fundacionales del Frente Renovador, las que hoy nos permiten afrontar en las mejores condiciones los desafíos de una pandemia que no tiene miramientos. La renovación pone en el centro de sus acciones siempre, siempre primero el bienestar de su gente, el bienestar del pueblo misionero. Misiones es una tierra bendecida. Somos solidarios, somos respetuosos del medio ambiente, pujantes, innovadores. aseguramos a nuestra población el acceso a la salud universal de calidad y en igualdad de oportunidades, así como una educación disruptiva, igualitaria. Promovemos la soberanía alimentaria en un equilibrio armónico entre la producción y el cuidado del medio ambiente. Sin embargo, en el marco actual, en esta situación social y económica compleja, por un lado, la economía argentina, que se encuentra desde hace algunos años en recesión, con todo lo que esto conlleva de dificultades a las economías regionales y por el otro, la pandemia, que nos impone un aislamiento obligatorio que trae aparejado un fuerte impacto en pequeñas y medianas empresas cuyas actividades no han sido consideradas esenciales. Una de las prioridades ante la pérdida del poder adquisitivo y los ingresos de nuestros ciudadanos es el tema alimentario. En este punto, hemos organizado y hemos garantizado el derecho a la alimentación de la población en situación de vulnerabilidad a través del programa de emergencia alimentaria y nutricional. Estamos coordinando activamente con los 76 municipios la entrega de recursos financieros, vales de compra para alimentos frescos que son comercializados por nuestras ferias francas. Aseguramos los recursos para asistir a las familias tareferas. Estamos fortaleciendo comedores escolares y merenderos en toda la provincia. Focalizamos como parte de la seguridad alimentaria en las cocinas centralizadas en los diferentes lugares de la provincia con asintencia directa a las asociaciones civiles, hogares convivenciales, hogares de niños, ancianos y adolescentes. Entendemos que la atención integral de la niñez y la adolescencia es un eje fundamental en nuestras políticas públicas. Así continuamos trabajando en la creación de los espacios de primera infancia, guarderías y centros de desarrollo infantil. como siempre hemos priorizado a la salud como una política de Estado que transcurrió transversal a todos los mandatos desde el 2003 hasta la fecha con un cambio de paradigma y de la salud a la enfermedad. Tomamos la oportuna decisión de invertir con criterio científico en recursos humanos calificados, tecnología, lo que nos permitió construir un sistema sanitario sólido, universal, de igualdad de acceso para todos los misioneros y gracias al cual hoy nos encontramos en mejores condiciones para afrontar la pandemia. A lo largo de estos años nuestra experiencia como misioneros nos permitió tomar decisiones con anticipación. Decretamos la emergencia sanitaria por dengue y coronavirus, suspendimos las clases de manera presencial, suspendimos todos los actos de aglomeración de personas e iniciamos el camino al aislamiento voluntario antes que esta medida sea tomada con carácter obligatorio a nivel nacional y en otras provincias argentinas. El sistema de salud de misiones se ha adelantado a una situación compleja que hoy aqueja al mundo entero. Los países con tecnología de avanzada con sistemas sanitarios robustos se han visto colapsados por las víctimas de esta pandemia. Los misioneros hemos apostado a la innovación a la salud de nuestra población con inversión en infraestructura, modernización, recursos humanos y seguridad para nuestros trabajadores y trabajadoras de la salud. Afrontamos la epidemia de dengue que se suma al desafío actual asignando recursos humanos técnicos y financieros. No quiero dejar de destacar una vez más la valiosa acción conjunta sincronizada con los 76 intendentes que nos acompañan para hacer frente a este flagelo. Sumamos mayor tecnología y capacidad de resolución para realizar los diagnósticos de coronavirus en la provincia. Constituyéndonos en el primer laboratorio con reactivos y con posibilidad de realizar los test en el interior de la Argentina, lo que llevó justamente a tener una capacidad resolutiva de diagnóstico de menos de cinco horas cuando antes se demoraba tres días. Esta autonomía en la capacidad de diagnóstico financiada enteramente con recursos provinciales nos permite reducir ese tiempo, optimizar los recursos y ser eficientes en la búsqueda de las personas que tienen contacto directo con los enfermos. Continuamos con la inversión en materia de infraestructura hospitalaria. Hemos superado los mil millones de pesos de inversión provincial, recursos nuestros, de los misioneros. Avanzamos con la construcción de los hospitales de Jardín América y Puerto Rico. Ya se encuentra operativo el nuevo hospital de San Vicente que está habilitado para el soporte de pacientes con coronavirus como hospital central de esa región. y estamos próximos a inaugurar el de Santo Pipó y el de Capiobí y tenemos también ya operativo el hospital de San Antonio. Ampliamos el hospital Samic del Dorado que sumamos al hospital de Banda Concepción de la Sierra y Tembehuazú Colonia Victoria. Hemos ampliado el hospital René Favaloro de Posadas hemos incorporado tecnología y alta complejidad en los hospitales Nuestra Señora de Fátima y Materno Neonatal. Pasando a otro tema altamente relacionado con la salud el deporte no sólo cuenta con una innegable capacidad preventiva de enfermedades sino que además será un complemento esencial en la salida del aislamiento. Continuaremos con las acciones que lleva adelante la provincia desde las políticas públicas deportivas inclusivas estimulando a la población a su práctica en todas las edades. Las actividades deportivas para personas con discapacidad continúan entre nuestras prioridades. Considerando que todas ellas se realizan en clubes e instituciones que fueron afectadas por la pandemia generamos los mecanismos de acompañamiento para dar respuesta a sus necesidades más urgentes. ustedes saben que en el mes de febrero de este año fui invitado por su santidad el Papa Francisco para compartir el compromiso de nuestra provincia con el laudato sí. Acorde a las palabras del Papa los misioneros trabajamos en el cuidado del medio ambiente. Es donde vivimos es la casa que Dios nos dio y debemos cuidarla. Está en nuestra forma de ser el vivir en comunión con la naturaleza aprovechando sus recursos cuidándola de la depredación así como lo dijo el Santo Padre el planeta nos está diciendo que tenemos que detener las prácticas que destruyen el medio ambiente de lo contrario el desequilibrio será voraz. Nuestro desarrollo productivo científico y tecnológico está diseñado para cuidar del planeta somos la capital nacional de la biodiversidad y honramos nuestro nombre con la misión de seguir cuidando el medio ambiente contamos dentro de nuestros activos institucionales con el Instituto Misionero de Biodiversidad al que consideramos el núcleo estratégico científico tecnológico que está integrado al ámbito educativo social cultural y económico para el uso sustentable del patrimonio natural de la provincia de Misiones investigamos investigamos junto al Instituto Curi de Francia a la Fundación Garrahan de Buenos Aires para llevar adelante proyectos de investigación translacional una ley que generó esta honorable Cámara de Representantes que nos permiten contar con biobancos que son verdaderas bibliotecas para colectar material y resguardar la genética misionera tenemos en nuestra economía la lanza de Andresito un puntal que nos va a permitir resurgir con crecimiento del ataque del coronavirus del dengue de la recesión nuestras chacras en su lazo estrecho con el medio ambiente siguen produciendo en nuestros grandes espacios al aire libre nos sentimos seguros y tenemos todos los cuidados para seguir trabajando y sacar adelante nuestra provincia dada la emergencia alimentaria y sanitaria hemos demostrado ser uno de los pilares del sistema productivo de nuestro país los misioneros pueden estar tranquilos que siempre tendrán alimento de calidad en su mesa y ese alimento será producto de nuestra tierra más de 30.000 familias agricultoras tomando todas las medidas de seguridad sanitaria con trabajo esfuerzo entrega solidarias han seguido produciendo a lo largo de todo este tiempo frutas verduras carnes productos de calidad han evitado el desabastecimiento y han garantizado la alimentación a la familia misionera continuamos con el programa de producción agroecológica misionera el programa plantalimentos de semillas nativas que tiene como objetivo preservar esas prácticas ancestrales el intercambio la conservación de las semillas nativas y criollas en las ferias francas de nuestra provincia los más de 1.500 feriantes alimentan a más de medio millón de misioneros en forma directa solamente en este tiempo más de 250.000 personas concurren a los predios de posadas y de Oberá que recientemente hemos inaugurado en el marco de la ayuda y el acompañamiento a nuestros productores como eje de este proyecto del proyecto misionerista estamos trabajando y anunciamos a través del fondo de crédito misiones para abordar una línea de crédito de 100 millones de pesos para la agricultura familiar de la provincia de misiones que será con un año de gracia y una tasa muy baja somos la provincia con mayor nivel de industrialización del NEA eso es en lo que requiere al desarrollo de sus cadenas de valor en el sector agroalimentario la industria esa política agroindustrial apuntala el agregado de valor en origen generando una dinámica de crecimiento con desarrollo hacia el interior de la provincia buscamos asegurar el mayor valor agregado de nuestros productos acompañamos en un trabajo coordinados con organismos nacionales las políticas sobre la producción de la yerba mate pusimos en marcha un fondo de 100 millones de pesos para las cooperativas yerbateras en la provincia lo que ayudó y acompañó en un momento difícil del acceso al crédito en la república argentina mostramos siempre nuestro compromiso más caso particular que vengo de esa zona con los productores tabacaleros a efectos de lograr el mejor precio del tabaco ayudando y acompañando a nuestros pequeños productores en tiempos donde la actividad no está contemplada como esencial es una situación que se ve agravada por la caída a nivel mundial y pone en riesgo la fuente de ingreso de más de 14.000 familias misioneras en el marco del plan de innovación productiva señalamos la creación y la puesta en marcha del centro genético de misiones donde desarrolla tecnología innovación para las diferentes producciones animales así como también actividades de capacitación que están al alcance del productor de nuestra provincia instruir para la zafra 2020 disminuir un 50% la producción de azúcar para reorientar en esta emergencia a la producción de alcohol triplicando su volumen de llegar a los 750.000 litros teniendo en cuenta el actual contexto siendo el alcohol un elemento esencial y a veces hasta con desabastecimiento para nuestra provincia nosotros lo producimos con manos misioneras con industria misionera nuestros trabajadores tendrán todo el apoyo en materia de seguridad e inversión debemos seguir construyendo la provincia más todavía en este difícil marco en el que las condiciones nos quieren llevar a bajar los brazos sepan que tenemos todos para ganar esta batalla nuestra solidaridad nuestra fuerza van codo a codo con nuestro amor por el medio ambiente que tanto cuidamos y que no lo vamos a dejar caer el modelo educativo de misiones es uno de nuestros pilares fundamentales incluyendo y proyectándonos hacia el futuro sabemos que nuestros niños y jóvenes son los que continuarán este camino que hemos emprendido de tradición y de innovación hemos apostado por un modelo educativo disruptivo que año tras año incorpora nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje en este tiempo encontró una gran oportunidad logrando resultados que están a la vista con la inclusión de la plataforma Wakurari Más superamos las dos millones de visitas con más de 407 mil usuarios y más de 11 mil descargas en las plantillas electrónicas de la aplicación concretamos un gran anhelo inaugurar el edificio de la escuela secundaria de innovación obra que cambia la estructura de la clase tradicional generando un ambiente de educación disruptiva acorde a las exigencias pedagógicas de estos tiempos preparamos de esta forma a los estudiantes para que se conviertan en los protagonistas de la construcción de su propio futuro nos hemos convertido en referentes nacionales en innovación educativa para lo cual elaboramos un plan federal que será instituido en toda la Argentina dicho programa tiene como contenido esencial el núcleo de aprendizaje en educación digital programación robótica es un material pensado en base al pensamiento computacional al desarrollo de habilidades y a las competencias hacedoras en las escuelas desde el momento en que por este hecho suspendimos las clases presenciales en forma preventiva la plataforma Guacurari más no paró de crecer de dar respuesta al sistema educativo de la provincia tal ha sido el grado de satisfacción de los usuarios que nuestra plataforma llegó a estar entre las diez aplicaciones educativas más descargadas en el mundo con esto demuestra nuestra provincia que estamos listos para enfrentar cualquier desafío por más grande que sea y para hacerle frente a los más apremiantes siendo siendo la educación la ciencia y la tecnología políticas de estado que aseguran el acceso a empleos de mayor valor agregado concretamos el proyecto de fabricación de nanosensores yot el primero de estas características en Argentina que permitirá nuevas aplicaciones y será la base de emprendimientos en áreas de educación de innovación de robótica de la ciencia del ambientalismo desde la plataforma guacurarí la escuela de robótica la escuela secundaria de innovación incorporamos al sistema educativo de nuestra provincia los recursos necesarios para la ejecución de los principios de la ley de educación disruptiva y la extensión de las TIC a todos los niveles y modalidades no sólo somos pioneros en educación digital sino que también hemos invertido hemos construido e inaugurado 110 escuelas en estos últimos años estamos construyendo otros 50 establecimientos escolares y lo seguimos haciendo en este tiempo en obra y con recursos provinciales en una situación excepcional tomamos en su momento una acertada y oportuna decisión política de inversión en conectividad a través de la empresa Marandú lo que nos permite llegar a las escuelas de misiones con conectividad para poder desarrollar todas las actividades de esa manera adaptarnos a esta nueva realidad de educación a distancia y de teletrabajo continuando con la implementación de las TIC en nuestra provincia un equipo ha trabajado intensamente y en eso quiero agradecerle ingeniero Rovira por su visión en el desarrollo de una app innovadora que estará disponible en los smartphones en los celulares a la que hemos llamado misiones digital esta aplicación nos permite comunicarnos mejor en estas épocas difíciles y además por medio de una sencilla prueba de autoevaluación se podrá detectar si quien la usa presenta o no síntomas compatibles con coronavirus asimismo los ciudadanos podrán solicitar pases salvoconductos gestiones desde sus dispositivos móviles algo así como un modo de pasaporte digital lo estamos poniendo en funcionamiento misiones es sinónimo de yerbamate de selva de tradición y hoy también es sinónimo de industria tras seis años de asentamiento de bases y mejoras permanentes de infraestructura hoy el parque industrial de posadas se ha convertido en el parque de la innovación desde donde apostamos a generar una industria misionera innovadora de punta y con la bandera del medio ambiente como un valor innegociable creamos el programa de fortalecimiento de los parques industriales de misiones que alcanzará a doce parques industriales a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia con apoyo técnico y financiero a estos espacios productivos colaborando con acciones como loteos mensuras y obras de infraestructura cumpliendo con la palabra empeñada desde siempre por la renovación en este misionerismo donde la gente es el centro de sus acciones ayudamos y acompañamos al sector olero culminamos las obras del polo olero posadas garantizando infraestructura y servicios para la producción de calidad de acuerdo a las exigencias de los mercados con tecnología y con valor agregado hemos logrado la habilitación del puerto de posadas un paso necesario para su efectiva puesta en marcha actualmente estamos en diferentes escenarios de negociación con operadores portuarios que califican a nivel mundial por su tradición y eficiencia para articular y negociar con navieras y agentes marítimos su eficiente puesta en marcha como corresponde a nuestro espíritu solidario y a nuestra forma de afrontar las realidades por más difíciles y complejas que sean hemos reconvertido actividades en este tiempo para que los misioneros tengan salud y seguridad al alcance de la mano en materia de telecomunicaciones estamos habilitando el tramo troncal de la fibra óptica proyectados los cuales culminamos 200 kilómetros que nos va a permitir alcanzar esos 1200 de conectividad de fibra óptica en la provincia se realizó una inversión importante en equipamiento electrónico para aumentar la capacidad de la red actual la red propia de fibra óptica provincial permitió tener un plan de conectividad escolar que una vez salvada la emergencia que vivimos en este tiempo quedarán todas las escuelas de la provincia con internet al igual que los hospitales y otras dependencias invirtiendo fuerte misiones una vez más muestra el camino de una decisión política con impronta igualitaria y con capacidad de anticipación en una visión de descentralización y promoviendo nuestra autonomía informática tomamos la decisión de incorporar la red capricornio a la provincia de misiones lo que permitió que en momentos como los actuales donde se han superado los estándares normales de uso de internet en todo el mundo nuestra provincia no haya tenido dificultades en la conectividad eso nos permite que en el día de hoy podamos comunicarnos con ustedes los diputados provinciales todo el pueblo de la provincia de misiones ya he dicho que los misioneros nos adelantamos con innovación y tecnología a esta situación que en todo el mundo ha obligado a repensar las costumbres y la forma de vivir nosotros lo hicimos con la educación lo hicimos desde el fortalecimiento sanitario y lo hemos hecho desde la cultura quiero agradecer una vez más presidente a usted y a los diputados provinciales por la sanción de la ley 6 número 224 de la creación del centro educativo en ciencias de la tierra y el espacio integrado por el observatorio entre otras instalaciones que declara interés público a los conocimientos científicos y tecnológicos así como un derecho personal y social el acceso de los misioneros a los mismos entendemos que la cultura es un elemento transformador de la sociedad y en consecuencia de este tiempo en una inédita acción porque lo dije acá el día 10 de diciembre recientemente creamos la Secretaría de Estado de Cultura el programa de revalorización de la identidad misionera continuará hasta lograr que cada uno de los municipios tenga sus símbolos sus casiones oficiales si así lo desean hemos creado la dirección registral de la propiedad intelectual para defender los derechos de los inventores misioneros hemos lanzado el programa la cultura está en la calle trabajamos también en el fortalecimiento de las bibliotecas populares mientras estamos inmersos en una pandemia redoblamos nuestros esfuerzos para velar por la protección de nuestros trabajadores hoy vivimos un contexto diferente que requiere extremar la atención el cuidado y la salud de todos ellos trabajamos para garantizar un ambiente laboral sano y apto a los desafíos que impone el mundo hoy por eso decidimos fuertemente apoyar a las empresas que deseen promover el teletrabajo una de nuestras principales banderas de gestión lo digo como médico lo digo como pediatra lo digo como gobernador es el trabajo infantil cero estamos decididos a terminar con esta práctica seremos implacables ante circunstancias que vulneren los derechos de las niñas niños y adolescentes asimismo nuestra agenda tiene prioridad la problemática de género impulsando capacitaciones en el marco de la ley Micaela promoviendo la participación de referentes en acciones interinstitucionales desarrolladas en estos últimos años trabajamos para vivir en una sociedad en la que todos podamos sentirnos cuidados activos participativos y responsables de nuestros derechos afianzamos los lazos del trabajo colectivo e intercultural que fraternalmente llevamos adelante en 32 municipios de nuestra provincia procurando la acción integrada con instituciones municipales en donde se asientan nuestras comunidades guaraníes entendemos que son protagonistas políticos de un desarrollo común y que es nuestro deber el garantizar cada uno de sus derechos por eso continuamos extendiendo y sosteniendo los recursos necesarios para el acceso a la vivienda de cada familia la distribución de los insumos necesarios para el desarrollo de producciones de autoconsumo comunitario la procuración del acceso a la titularidad de sus territorios las gestiones para el acceso del 100% de las comunidades al agua potable al día de hoy ya superamos el 90% del total de la población en el ámbito de la seguridad destacamos el incansable trabajo de nuestra policía desde un primer momento e incluso antes como lo dije recién del decreto de aislamiento obligatorio se puso en la primera línea de contención junto a los agentes de salud para contrarrestar la propagación del virus con un trabajo territorial integrando los 76 municipios de nuestra provincia aprovecho esta oportunidad en un esfuerzo de los misioneros en un reconocimiento del pueblo de misiones que a mí simplemente me toca ejecutar ejecutar anunciar una ayuda extraordinaria de un bono de 5.000 pesos para el personal policial que lo abonaremos en dos partes 2.500 pesos el 15 de mayo y 2.500 pesos el día 17 del mes de junio compartimos números que son contundentes en los últimos cuatro años y en lo que va desde 2020 solo la policía de misiones solo la policía de misiones secuestró más de 75.000 kilos de estupefaciente marihuana procedimientos históricos que ubican a nuestra fuerza como ejemplo a nivel país en la lucha contra el narcotráfico también al delito lo combatimos con la tecnología del monitoreo con cámaras de seguridad creamos 16 divisiones de video vigilancia con 700 dispositivos en toda la provincia estamos profesionalizando la formación académica de más de 1.100 efectivos tanto de la policía como del servicio penitenciario provincial apostamos al futuro a la modernización de nuestro recurso humano en un cambio de paradigma que nos ubica a la vanguardia de la formación académica a nivel país en materia energética vamos a trabajar en una reconversión gradual vamos a planificar la matriz estos cambios que venimos teniendo la cual tendrá una mayor participación de energías limpias de fuentes renovables para ir a un sistema sustentable resiliente y diversificado que pueda proveer energía de acuerdo a los requerimientos de nuestra provincia además seguiremos insistiendo en nuestro reclamo al Estado Nacional por la justa y oportuna liquidación de las regalías de la hidroeléctrica Yacyretá que es para todos los misioneros en un logro histórico en materia de biocombustibles se ha instruido al Secretario de Energía de la provincia para que trabaje con el Ministerio del Agro y de la Producción y desarrollar un plan de biocombustibles debemos avanzar en la industrialización del mismo de origen vegetal bajando nuestra dependencia de combustible fósil enfrentamos el desafío de desarrollar una política avistacional para el 40% de la población menor de 18 años teniendo en cuenta un elevado porcentaje importante de población rural pueblos originarios y de familias que están viviendo en situación de informalidad en áreas urbanas la anterior administración nacional disminuyó sensiblemente los recursos federales destinados para la vivienda social lo que ha provocado la pérdida de miles de puestos de trabajo directo o indirecto llevando al grave deterioro de las economías regionales por la desaparición del efecto movilizador del sector atentos a esta difícil situación que atravesamos anuncio un plan de viviendas de madera que tendrá como finalidad reactivar pequeños aserraderos industrias y cooperativas de madera inmediata entregamos más de 100 soluciones habitacionales rápidas para nuestras familias más necesitadas tanto en el área urbana como en la rural en esa misma línea anunciamos otras 500 adicionales para afrontar la contingencia y acompañar también a la fábrica industrial de casas de madera de la provincia de Misiones estamos seguros que superado los momentos que vivimos la inversión realizada dará sus frutos a la industria forestal y a la comunidad misionera en el marco de esta situación sin precedentes acentuaremos los esfuerzos en dos directrices con objetivos muy claros profundizar las acciones para que la nación reintegre en forma ajustada por inflación los recursos que el gobierno provincial adelantó para sostener el avance de las obras dinero de todos los misioneros acentuar la atención de familias que menos tienen generar proyectos con alta generación de mano de obra concluir con la celeridad de los programas en curso de ejecución desarrollar y montar panel de bioseguridad para todos los ingresos a los establecimientos y dependencias públicas dar mayor intervención a los municipios en la co-ejecución de programas promovemos una política habitacional a partir del concepto del lote con servicio que resuelve prioritariamente aspectos que son fundamentales en nuestra política de Estado el acceso a la tierra el acceso a los servicios públicos el mejor acceso a la salud a la educación a la seguridad a la justicia el acceso al título de propiedad entregamos entre obras iniciadas y obras que estamos en marcha y otras un total de casi 19.000 soluciones habitacionales entendemos que el agua es fundamental para la vida las ciudades y los pueblos sin agua son más propensos a enfermedar a enfrentar problemas sanitarios a enfermarnos por tal motivo estamos en proceso de finalización de la primera etapa del plan maestro de agua potable realizamos 40 obras de abastecimiento de agua potable y saneamiento que dieron soluciones a una población del orden de los 15.000 misioneros solamente en esta etapa uno de los sectores más castigados por la pandemia ha sido sin dudas el turismo el que dependen 24.000 familias misioneras en forma directa por ello nos ocupamos desde el minuto cero en escuchar las problemáticas más urgentes del sector así poder dar soporte a la actividad con estrategias conjuntas y haciendo escuchar nuestra posición ante la nación la gente va a continuar viajando buscando nuevas aventuras disfrutando de las maravillas que tenemos para ofrecer deleitándose con nuestra oferta gastronómica seguirá buscando esos lugares singulares fruto de la naturaleza y de nuestra cultura nos vamos a posicionar como un destino seguro sin riesgo sanitario debemos mostrar nuestras fortalezas en materia de prevención preparación ante la emergencia y capacidad de respuesta de hecho ya está confeccionado el protocolo sanitario para el turismo misionero llevamos adelante una política pública prudente en el manejo de las finanzas en base a un presupuesto equilibrado que permitió el desendeudamiento siempre con la premisa de que la austeridad no sólo debe estar presente en tiempos de crisis la menor carga financiera que generó la política de desendeudamiento es la que hoy nos brinda la fortaleza donde sólo los hechos dan fe a las palabras contamos con la autonomía financiera que nos permitió llevar adelante medidas anticíclicas para contrarrestar los efectos de la cuarentena obligatoria por tal motivo sin descuidar la salud apostamos al desarrollo de la economía en un sistema binario que nos permite cuidar la salud y volver a la producción en forma paulatina para el crecimiento de nuestra provincia quiero agradecerle a usted señor presidente de esta honorable cámara las gestiones que vino llevando adelante desde su tiempo como gobernador de la provincia en una política de desendeudamiento que se vio acompañada en este último tiempo con la aprobación por parte de esta honorable cámara de la cancelación por compensación de la deuda histórica hacia el estado nacional por más de 3 mil millones de pesos se trata de una deuda con más de 20 años de existencia que fuera contraída en la década de los 90 por el estado provincial con entidades financieras y que en el proceso de emergencia económica fue asumido por el estado nacional gracias a esta diligencia la deuda pública de la provincia de misiones se redujo este convenio consolida el fuerte proceso de desendeudamiento de la provincia de misiones en los últimos 17 años situación en que la deuda pública representaba más del 200 por ciento del presupuesto anual de nuestra provincia cuando hoy no supera el 8 por ciento hice al presidente de la nación el reclamo de 3 mil millones de pesos de deuda que tiene el estado nacional con los misioneros concepto de garantía salarial docente planes de vivienda caja previsional a principio de este año presentamos a la nación el reconocimiento de una asignación extraordinaria de carácter compensatorio por ciento 26 mil millones de pesos que venga a reconocer los servicios históricos ambientales que prestamos al representar el 52 por ciento de la biodiversidad del país así como a compensar las asimetrías e injusticias que sufrimos los misioneros que van desde la falta de conexión a la red de gas natural el costo logístico excesivo el mayor costo de los combustibles líquidos la injusta e irrisoria asignación de la coparticipación de impuestos federales el no traspaso a la nación de nuestra caja previsional las demoras en la liquidación de las regalías hidroeléctricas y la pérdida de la renta agrícola por el suelo que en lugar de destinar a áreas productivas destinamos a cuidar la vida destinamos a la preservación y al medio ambiente seguiremos reclamando seguiremos gestionando siempre apelando a la respuesta por parte del gobierno argentino a los recursos que son de todos los misioneros y se transformarán en inversiones en escuelas en rutas en hospitales en programas de vivienda en apoyo a merenderos a emprendedores agricultores a la industria a las pequeñas y medianas empresas ha quedado demostrado que el aislamiento las medidas de higiene y seguridad es lo más eficiente para enfrentar la pandemia ahí me detengo ahí me detengo a pedirle a los misioneros a continuar acompañando estos nuevos tiempos donde la responsabilidad social y comunitaria es el mejor gesto de solidaridad y de compromiso ante la vida estamos ante una enfermedad que va justamente contra la naturaleza social del ser humano nos exige estar en soledad aislados con pocos vínculos directos para transmitir nuestros estados de ánimo nuestros afectos pero también sabemos que hoy por hoy la ciencia no ha encontrado el remedio eficiente que la cure ni la vacuna que nos proteja entonces queda en manos de nuestra responsabilidad seguir ganando tiempo para que la respuesta pueda ser eficiente pueda ser oportuna y pueda ser segura nosotros proponemos desde nuestra provincia ir en un camino de la inmunidad colectiva un sistema vertical que permite ir incorporando a los jóvenes en el sistema productivo en una modalidad binaria que produzca pero a su vez también que cuide la salud de esta manera reactivar el sistema económico provincial diseñamos con nuestro equipo de crisis en este tiempo que tenemos de aislamiento focalizado una salida gradual en actividades de apertura del área económica manteniendo las medidas de apoyo y alivio financiero a las pequeñas y medianas empresas con protocolos sanitarios estrictos esto dejará de ser una excepción para convertirse en una regla nosotros nos hemos adelantado a promover un aislamiento voluntario incluso antes que el gobierno nacional decretara el aislamiento social obligatorio fieles a nuestro compromiso con la salud y leales a nuestra tradición solidaria y luchadora hoy cumplimos cuidando la salud del otro acatando responsablemente el aislamiento de nuestros hogares es importante entender el momento en que vivimos tenemos que ser conscientes que estamos ante una situación única un contexto que el mundo no vive hace mucho tiempo este es el tiempo más difícil de la humanidad de los últimos 100 años 70 años después que terminó la segunda guerra mundial de esta crisis nos vamos a levantar rápido porque nos venimos preparando con inversión con capacitación con conocimiento y con estudio es un logro de todos los misioneros y por eso necesitamos que cada uno de nosotros sigamos juntos a la distancia resistiendo y proyectándonos hacia el futuro los dos puños que nos van a ayudar a afrontar este momento la salud la economía son nuestros elementos primordiales nuestras puntas de lanza para resistir a las dificultades del presente siempre hemos tenido vocación de sacrificio en los momentos más difíciles un esfuerzo más para que continuemos respetando el aislamiento social necesitamos continuar por esta senda para ayudar a los que están en riesgo para cuidar al otro nuestro sistema de salud está preparado para afrontar el desafío pero sabemos que va a ser muy difícil si no nos mantenemos en nuestras casas tenemos que cuidar a los trabajadores de salud que son los que nos defienden en la línea de batalla tenemos que cuidar a nuestros adultos mayores que son los que preservan nuestras costumbres y los que nos dan sabiduría tenemos que con qué cuidar la tierra que es nuestro lugar y a la vez nuestro hogar de nuestras riquezas estamos marcando un camino único demostrando que la salida es con salud con educación y con la ecología tenemos con qué porque somos una provincia de tradición luchadora y vamos a honrar esa tradición haciéndonos gigantes ante la adversidad les pido un esfuerzo más les pido un esfuerzo más para seguir cuidándonos seguir creciendo ahí donde las cosas se hacen cuesta arriba seguir sosteniéndonos en nuestras costumbres hoy hoy primero de mayo hay que ir a comer el locro que nos falte que nos falte en la mesa de ningún misionero hay que seguir creciendo hay que seguir sosteniéndose aunque hoy tengamos que posponer muchas de nuestras costumbres sigamos apoyándonos el uno al otro misionero con misionero vamos a fortalecernos ahí donde parece que todo se derrumba venimos de muchos años de innovación de desarrollo de fortalecimiento de nuestra cultura que está demostrado que es el camino que decidimos transitar en este mundo estamos convencidos que vamos a seguir por ese camino el camino del progreso del bienestar de la salud y del crecimiento feliz día del trabajador queridos misioneros muchas gracias habiendo escuchado en esta histórica sesión virtual el discurso y la palabra el gobernador de la provincia aprovecho también este espacio para dirigir felicidades sentimiento virtual pero al fin y al cabo real a todos los trabajadores de la provincia en especial a los trabajadores esenciales a los de la salud y de la seguridad que nos cuidan muchas gracias 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 gracias